A mi pana, Bolo Connection, detrás de las cámaras siempre, el C-R-O-S-I-R-E on top of the world music, baby. Tú sabes cómo que los arroyo, bote los patines, corre el camino que ves collo, eh, con la fuleta de 30 que es, y después que te enterramos, celebramos como es, tu película y rollo, tu satélite y los pollos, van a comprar y cuando te brinquen, le bromeo, empezamos a la laca, directamente on top of the world music, estamos aquí en Sunset, saludando a todo el combo de rap, y todo music, Bolo Production, que bajo tu duro, lo que está rompiendo la manía, dime la huella, que va a ser. ¡Gracias!